Hola a todos y bienvenidos al curso de conjuntos en este vídeo vamos a aprender lo que es un conjunto finito e infinito vamos a empezar con lo que es conjunto finito y conjunto infinito para saber a qué se refiere cada uno de ellos he colocado un par de ejemplos veamos qué es lo que sucede en cada caso tenemos por aquí el conjunto a observamos que los elementos de este conjunto vienen a ser p, q, r y s si nosotros quisiéramos saber cuántos elementos tiene este conjunto la respuesta sería muy fácil simplemente tendríamos que contarlos 1, 2, 3, 4 de esa manera obtenemos que este conjunto tiene cuatro elementos por otro lado ahora veamos qué sucede con este conjunto el conjunto m nos dice que está conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y al final nos colocan unos puntos suspensivos esos puntos suspensivos lo que quiere decir es que esta lista de números va a continuar y en este caso como se trata de una lista de números obviamente podría continuar de forma ilimitada ya que podríamos este proseguir esto con el número 6 con el número 7 con el número 8 con el 1000 con el 2000 con el millón o sea podríamos tener una cantidad ilimitada de elementos para este conjunto por lo tanto si quisiéramos contabilizarlos obviamente sería imposible porque como vuelvo a repetir como se trata de números esta lista puede ser ilimitada nos damos cuenta de la diferencia que hay entre estos dos conjuntos por un lado observamos que en este conjunto si se puede saber cuántos elementos posee habíamos dicho que posee 4 y por otro lado observamos que para este conjunto no se puede saber cuántos elementos tiene porque obviamente se trata de un conjunto cuyos elementos son ilimitados entonces esa viene a ser la diferencia entre lo que es un conjunto finito y un conjunto infinito un conjunto finito sus elementos se pueden contar o en otro caso se puede también decir que no es ilimitado y un conjunto infinito como su propio nombre lo dice es un conjunto el cual tiene elementos de manera ilimitada veamos más ejemplos tenemos el conjunto b cuyos elementos son enero febrero marzo vemos por aquí unos puntos suspensivos que quiere decir que la lista va a continuar con abril mayo junio y así sucesivamente hasta llegar a diciembre por lo tanto podemos concluir para este conjunto que sus elementos vienen a ser los meses del año ahora nosotros sabemos que los meses del año en total vienen a ser 12 existen 12 meses del año por lo tanto podemos también concluir que los elementos de este conjunto no son ilimitados por lo tanto una deducción sería de que este conjunto es un conjunto finito ya que sus elementos no son ilimitados ahora si observamos al conjunto n vemos para este conjunto que sus elementos son el 2 el 4 el 6 el 8 y así sucesivamente en este caso observamos que todos estos elementos vienen a ser los números pares por lo tanto la lista continuaría con el número 10 con el 12 con el 14 y así de una manera ilimitada por qué porque obviamente los números pares son infinitos hay una cantidad ilimitada de números pares podríamos continuar con esta lista de manera infinita por lo tanto como los la cantidad de elementos que posee este conjunto conjunto es ilimitada se dice de que se trata de un conjunto infinito ahora veamos este ejemplo aquí nos dicen que el conjunto c es aquel conjunto cuyos elementos son todas las personas del mundo los elementos de este conjunto vienen a ser todas las personas del mundo qué pasaría si yo te preguntara cuántos elementos tiene este conjunto obviamente para saber cuántos elementos tiene este conjunto lo que tendríamos que saber en realidad es cuántas personas hay en el mundo eso es lo que tendríamos que saber para responder esa pregunta ahora si bien es cierto es un poco difícil saber cuántas personas hay en el mundo lo que sí podríamos decir es que esa cantidad obviamente no es ilimitada correcto la cantidad de personas que existen en el mundo no es ilimitada se puede contar obviamente como vuelvo a repetir sería un poco difícil pero no es ilimitada entonces por el solo hecho de que esta cantidad de elementos que posee el conjunto no es ilimitada podemos decir que este conjunto es un conjunto finito por otro lado veamos qué sucede en este ejemplo aquí nos hablan o nos dicen de que el conjunto p es aquel conjunto cuyos elementos son todos los números que terminan en cero por ejemplo si nos dicen que sus elementos son todos los números que terminan en cero podrían ser elementos de este conjunto el número 10 el número 20 el 30 el 150 mil 230 y así sucesivamente podríamos tener una lista ilimitada de números que terminan en cero por lo tanto como se podría formar una lista ilimitada de elementos decimos que este conjunto viene a ser un conjunto infinito porque porque como vuelvo a repetir sus elementos vendrían a ser ilimitados bueno amigos espero que el vídeo les haya sido de utilidad recuerden que el link del curso completo de conjuntos lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo así mismo si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios no olviden muy pero muy importante suscribirse darle like y compartir recuerda que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis nos vemos en la próxima clase